Igualmente, ¿cuál es el análisis de los amistosos del balance que sirvió el ejercicio de San Martín? Bueno, ante todo, buenos días. Sí, cuando uno evalúa, cree que dejó un salto positivo más allá de algunas cosas que hemos sufrido. Las lesiones, la conformación del equipo. Pero lo bueno es que los jueves están contentos, que creen en este proyecto, que están cada día más fuertes en la cabeza de cada uno de ellos. Y eso es lo que me deja tranquilo. Pero bueno, también sabiendo que a veces los partidos amistosos, estos compromisos, no son en el mejor momento. Me imagino de San Martín y mucho menos de nuestro. Que jugamos una semana antes, donde entregamos algunos días menos que el rival. Pero también, como me dijeron que mi estimado colega habló de Atlético, que jugó mal, yo le digo a mi colega que se haga muchos problemas por su San Martín. De hecho, lo va a tener como lo tenemos nosotros. Yo hace un mes que estoy acá, y jamás dije que fui uno de los que mandó a San Martín al argentino A, con respeto a la gente de San Martín. Pero ¿cómo? Vinieron a mi casa, salieron 10 minutos después, haciendo tiempo todo el partido, y hablando de Atlético, que dijo que jugamos mal. Los dos equipos. El que se haga problemas por su club. Y yo tengo bastantes problemas con los míos. Entonces, a quien le conviene, es amistoso. A quien no le conviene, no es amistoso. Yo creo que va a tener muchos problemas a lo largo, en un torneo difícil, como es el argentino. ¿Qué van a terminar con problemas? Bueno, lo digo hoy, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo. Vamos a ver cómo termina. Yo me tengo que preocupar, porque Atlético intenta jugar mejor. ¿Se escucha? Vamos, Alfa. A ver, le consultaba si esperaba, que se pueda jugar un poquito más, en este tipo de partidos, sin preguntar. Bueno, nosotros intentamos esto, y vuelta en todos lados. Pero yo no me voy a meter, en el otro equipo, no me corresponde, como él dijo después del partido, el domingo. Dijo que los dos jugamos mal. Preocupate por vos. Si se te cae el pelo. Andá, fíjate, que te ponga una peluca. Yo me preocupo por mí. Hoy me tendría que haber afeitado, por ahí. Pero nada. Por ahí te doy unos kilos de más. Voy a preocuparme por bajar de peso. Yo no me meto con los rivales. Es más, los respeto. Pero a mis jugadores, pregúntenle, ¿qué dije de San Martín? Mi problema es satélite, muchachos. Por ahí vemos el fútbol distinto. Es muy positivo. Yo lo veo a mi manera, y cada uno juega como le parece. Si vos querés defender cerca de tu arca, donde los jugadores piden que mis jugadores no ataquen más, que solucionen lo suyo. A mí me ponen feliz de tener chicos que tienen ganas, que hacen caso, que están en el camino del crecimiento. nada. Pero bueno, no tenía nada de decirlo, porque por ahí piensa mi colega, estimado colega, que la Segunda Guerra Mundial no terminó. Terminó ya. Y que a veces el fútbol de la década del 60 y pico, que no está ni bien ni mal, que cada uno la usa como le parece. Perde tiempo, perda tarde, respeto por el rival, por su colega. Pero bueno, como digo, ¿no? No. ¿Viste? Pero yo sé cómo se maneja, cree que no. Él a mí no me conoce en mi intimidad. Y yo conozco muchos detalles de él que deja rastro por todos lados. Entonces, atención, colega, amigo, tranquilo, ni más vivo ni más tonto. Yo, ¿me entendés? Respeto a la gente y bueno, nada más que eso. ¿Qué declaración no te dice? Es tremendo, ¿no? No, 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 que tenga fuerza.